Y hoy más que nunca una misión tenemos, es cuidar el agua que bajó del cielo, para que mañana no tengamos sed, para que el planeta se mantenga bien. ¡Hola, hola mis amigos guardianes de la naturaleza! Bienvenidos a nuestro segundo programa de Guardianes de la Naturaleza. Hoy estoy más emocionado que nunca, porque tengo unos invitados muy especiales, que vienen de un lugar único y lleno de historia, Soacha. ¿Sabían que Soacha está ubicada justo al suroeste de Bogotá? Es famosa por sus paisajes, su tradición cultural y por supuesto sus deliciosas garullas. Voy a tener que probarlas cuando vaya. Así que amigos, cuéntenme, ¿quiénes son ustedes y de qué colegio nos saludan hoy? Bueno, nosotros somos líderes ambientales del Colegio Liceo Mayor de Soacha. Mi nombre es Julián Esteban Cardona y soy del curso 901 y soy un líder ambiental. Mi nombre es Karen Belandia, soy líder ambiental y nuestra institución se llama Liceo Mayor de Soacha. Yo soy Juan Nicolás Benavides Cruz, un líder ambiental y soy de 9-1. Yo soy María Paula y soy del curso de 9-2. ¡Qué alegría conocer a más guardianes de la naturaleza! ¡Me encanta! Ahora hábleme un poco de por qué les gusta ser guardianes de la naturaleza. ¿Qué es lo que más disfrutan de cuidar el planeta? Bueno, pues primero que todo, pues nos gusta mucho la naturaleza y también queremos cuidar el planeta en el que vivimos. La razón por la que yo soy líder ambiental es porque a mí desde chiquita siempre me gustó la naturaleza y siempre me ha querido, yo siempre he querido dar proyectos para mejorar en nuestra institución. ¡Eso suena increíble! Con esa respuesta oficialmente entran al grupo de guardianes de la naturaleza. Por ahí me contaron que tienen un proyecto súper bonito. Cuéntenme, ¿cómo se llama su proyecto y de qué trata? Nuestro proyecto Prae se llama Pienso Ambiental Quiero Mi Hogar, donde se trabajan diferentes líneas. La primera es la separación de residuos sólidos, donde el reciclaje se enseña y se implementa acá en las instituciones y en las casas. Luego tenemos la reforestación y cambios en las zonas verdes, donde plantamos diferentes plantas y especies para mejorar el espacio en el colegio. Y por último tenemos el proyecto de la huerta, donde en este momento se está implementando el proyecto de siembra. ¡Guau! ¡Qué proyecto tan genial! ¡Me encanta, amigos! Y cuéntenme, ¿cuántos guardianes como ustedes forman parte de este gran proyecto? Pues en la institución trabajamos los docentes, los estudiantes y los padres de familia, habiendo un líder ambiental por cada salón y en este momento somos 20 estudiantes de noveno apoyando a este proyecto. ¡Eso es increíble! Ahora, ¿qué consejo le darían a los niños que están viendo este programa para que aprendan a reciclar y también se conviertan en guardianes de la naturaleza? Bueno, pues mi recomendación a los niños es que antes de botar basura, piensen si se tiene una segunda oportunidad, si se puede volver a reciclar. Mi llamado es que la creatividad no tiene límites, así que reciclen por el bien de nuestro planeta. ¡Qué buenos consejos! Amigos, inviten a todos nuestros televidentes a unirse a ustedes y convertirse en guardianes de la naturaleza como nosotros. Ser líder ambiental es mucho más que un título, es un compromiso al futuro de nuestro planeta y un llamado a la acción para poder inspirar a otros a cuidar a nuestro planeta. Gracias amigos por compartirnos su proyecto y por enseñarnos cómo cuidar el planeta. ¡Chau Andy! ¡Nos vemos en el próximo episodio de Guardianes de la Naturaleza! No es por presumir, pero ¿se dieron cuenta de que cada vez lo hago mejor, no? No es fácil estar frente a cámaras, pero gracias a Canal 13 me estoy convirtiendo en un gran presentador. ¡Otro reto superado! ¡Chao! Para que no pares de sentirte bien, así que mueve tus pies.